Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con Mia se espera, la belleza es mía, con Mia se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. A ella le gusta mover, 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 con Mia se espera, la belleza es mía, con Mia se espera, la belleza es mía. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, con Mia bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito. A ella le gusta mover, 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 con Mia se espera, la belleza es mía. Bueno, 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 bueno señores, ya estoy en la ciudad de Yamasa, donde vamos a visitar Sabrina Makeup Studio. Está en mi espalda, o detrás de mí, mejor dicho, y desde aquí vamos a tener un programa lleno de todos los servicios que ella ofrece, porque Sabrina es la propietaria del lugar. Y desde aquí señores, vamos a contar con un montón de trucos y consejitos para mantener un maquillaje bonitico, además de otros servicios que tú puedes conseguir en Sabrina Makeup Studio. Pero antes de entrar, tengo que ir con la frase del día. Señores, oh Dios mío, la gente mala, yo pensaba que la gente no me conocía aquí en Yamasa, pero yo estoy en una pieza, todo el mundo me conoce. Señores, la frase del día en pantalla, aquí la tengo en mi teléfono, celular, en mi móvil, y dice así, me encanta, me encanta. Recuerda, recuerda que los chismes son llevados por envidiosos, esparcidos por tontos y lo más importante, aceptados por idiotas. Ah, por eso es que odio los chismes, no me gusta que me estén contando tantas cosas. Madre, lo siento mucho por usted, pero usted es muy chismosa. Así que, ¿qué puedo hacer? Nada, cogerlo suave y aceptarla porque es mi madre. Pero recuerde, muy importante, no permitas que vengan con chismes porque si no te llevas de esta frase, vas a terminar siendo un tonto y un idiota. Y después de eso, la voy con el contenido desde Sabrina Makeup Studio. Señores, ella hoy viene a decirnos que tú puedes encontrar en la ciudad de Yamasa y alrededores en este lugar. Yo voy a probar los servicios, como también vamos a disfrutar de otra entrevistica, donde vamos a decirte a ti que aquí también tú puedes conseguir todos los productos de Nature Me, Bagi Rejuvenation, Honey Nature, Bagi Lactic, Wet by Nature, señores, todo, todo lo que tiene Nature Me, el colágeno, el colágeno que es súper importante para mantener una piel hermosa, espectacular y bella. Y por supuesto, los procedimientos de Harumi Beauty Center, que ya estoy pensando como venir de vez en cuando y de cuando en vez a Sabrina a dar los servicios que tenemos en Santo Domingo en Harumi. Así que, síganos. Ah, no, antes de todo, señores, no puedo entrar ahí sin dar la primera oferta. Recuerda que para que un maquillaje se vea bonito, la piel tiene que estar bonita. Y uno de los tratamientos que se hizo precisamente, Sabrina, en Harumi Beauty Center, fue el relleno de ojeras. El relleno de ojeras que va a hacer que esa piel se vea mucho más hermosa, revitalizada y llena de vida. Y también, si las ojeras están muy pronunciadas, se disimulen. Así que en pantalla una oferta para que tú puedas tratar tus ojeras y dependiendo el origen de esta, es el tratamiento que se te va a aplicar. Así que llámate ahora mismo al 809-565-5224 o al 829-745-7926 para que puedas aprovechar lo que estás viendo en pantalla. Recuerda, dependiendo el origen de tus ojeras, será el tratamiento aplicado en ellas. Así que hay un descuento. Voy a darlo para que lo pongan de una vez. 25% de descuento no importa el tratamiento que tú necesites. Tú solamente llamas y exige tu descuento. Ahora sí, vamos para adentro. Buenos días. Buenos días. Desde aquí hoy, señores, la belleza es mía. Sabrina, mi amor, ¿cómo estás? Ya veo que están esperando por ahí las chicas, pero llegué yo. Así que yo voy a empezar, señores, a hacerme mi rostro para luego iniciar con el programa Perse desde Sabrina Makeup Studio en Yamasa. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza con mía bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover. Yeah, yeah, con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza con mía bien arreglada, vestida y alborotada, y dándole al menejito. A ella le gusta mover, 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 a ella le gusta mover Para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza es mía, comienza con mía, bien arreglada, vestida y alborotada Y dándole al menejito, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con mía se espera, la belleza es mía Con mía se espera, la belleza es mía Ya estoy listica para iniciar la entrevista, pero bonitica me veo ese blush, como que me dio vida Estaba como apagada, y ese labial, ese gloss señores, así con efecto como de volumen Uno que tiene la boca ya de mala palabra, imagínense, más mala palabra Entonces aquí, muy sentadita, y mi sabrinita aquí al ladito, vamos a iniciar la entrevista ¿Qué te parece? Vamos a empezar a comentarle al público desde cuando existe Sabrina Makeup Studio Bueno, Sabrina Makeup Studio comencé en el 2015 Con cuatro mil pesos que mi mamá me dio para vender, comprar por ebay y vender los maquillajes por página Pero está muy chulo eso porque fue una iniciativa que tuvo tu madre porque, oye bien, ella te dijo, toma, compra por ebay y buscate tu dinerito Claro, debió darte cuatrocientos mil pesos, pero no importa No, porque eso fue para yo, que ella siempre veía que yo quería como buscar algo para vender Ella dijo, yo le pedí eso y ella me lo dio de detenimiento que no fue Ella dijo, ella no me va a dar mucho en eso, te va a faltar, así que vamos a entretenerla Y entonces la cosa prendió, te dio en serio y evolucionaste Sí, en cuarentena, entonces ahí comenzamos a pedir producto a guardar porque ya pensaba poner aquí Me enamoré aquí en Yamaha, viví en la ciudad, vine, me casé y mi esposo me ayudó a poner el estudio aquí ¡Qué chévere! Ok, ¿cuáles son los servicios que podemos encontrar? Depilación con cera, pintado, maquillaje para todo tipo de eventos y cosméticos La muchachita sabe, señores, porque oiga, ella hizo dos cositas y ahí estoy analizando Eso quedó perfecto, eso quedó súper bien Ok, entonces, cuando te llega una chica con problemas en la piel ¿Cómo tú analizas su tipo de piel antes de maquillarla? Yo primero le pregunto que si le da algún tipo de alergia a algo Me dice que no, entonces ahí yo comienzo a recomendarle también Me gusta recomendarle antes de maquillarla Porque a veces me ven maquillar y dicen, yo creo que me quedé como tú Pero lamentablemente eso lleva un tratado Mi amor, cuidado de piel de hace tiempo, no de la noche a la mañana Exactamente, entonces ahí yo comienzo a ayudarla, más o menos Porque lamentablemente es un camuflaje persistente La hidrato, le pongo su cremita hidratante, su ácido alurónico, así Excelente, es decir, tú la pones juntita para el momento Exactamente, pero después le digo que tiene que comenzar a usar más o menos Le digo más o menos porque no soy dermatóloga, no soy dermatóloga ni cosmetóloga todavía Pero le ayudo Exactamente Porque ya me enteré que estás en la UFU estudiando Donde estudió mi hermana Yohanna Cepeda Cosmetría precisamente Excelente, te felicito Además de que tiene un rostro muy lindo y una piel muy bonita Se nota que te cuidas muchísimo Y también ella ha pasado por Harumi, Vicente, al hacerse sus cositas Oye, que estaba pensando cuando estaba allá afuera diciendo dos o tres cosas Señores, aquí mencioné que tú estuviste en Harumi Que no está de más que a tus clientas tú les diga que cada 15 días podemos venir aquí A hacerle algunos procedimientos Yo pensé Mi amor, yo soy una maquinita de hacer dinero Somos, somos Oye, a nivel de cuidado de la piel te conviene a ti porque así pones en práctica lo que sabes Exactamente Y lo que estás aprendiendo en la UFU Y a nivel, señores, de procedimientos mínimamente invasivos como postura de toxina botulínica Postura de ácido hialurónico Plasmático en plaquetas Mesoterapias de diferentes tipos para tonificar, para rejuvenecer, para la calidad del cabello Para la pérdida de peso, para nada, todo eso lo podemos hacer aquí Sí, exactamente Siempre y cuando obviamente tú tengas el quórum Las mujeres necesarias mínimos 5 cada 15 días y uno viene, mi amor Y así también complementamos el negocio Y ya cuando tú te hagas una cosmiata con tu título también, mi amor, tú solita puedes emprender Sí, 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 así que la atención mujer de llamasá Para tener bocas sensuales Y pómulos bien puestos Y las cejas levantadas Y las líneas de expresión Porque ahí que viene la cosa Si ya las personas vienen con problemas de la piel Sí Y ahí mismo tú le dices, mira, te podemos tratar ese problema Exactamente Sin tener que salir de llamasá, mucho mejor, mi amor Son ustedes que tienen helicóptero y llegan allá, aterrizan en Harumi Vamos en su helicóptero privado Pero nosotros no tenemos que tener helicóptero para llegar en 10 minutos a Harumi Así que vamos a sopesar, vamos a hablar para que empiecen a promover esos servicios aquí Le vamos a mandar la cartera de servicio que tenemos en Harumi Para que la puedan tener aquí en Sabri Makeup Studio Eso sí, Sabri, vamos a tener que habilitar una cabinita Sí, aquí ya está, nada más tengo que habilitar Ah, está, no, pues ya Eso ya va a empezar Ya usted empieza a llamar Ya va a empezar a regar la voz aquí en Yamasa Y cada 15 días estaremos aquí con todos los servicios de Harumi Esto sería como Sabri Harumi Sí, porque sería como una cosa mezclada Hasta que ella se independice, obviamente Señores, está buena la idea Es decir, me encantó Ya se vendió bombilla Y estoy haciendo más Cálculos y todo en mi cabeza De cómo dividirme en 20 para estar aquí cada 15 días Ok, continuamos contigo Cuando, sí, estaba viendo que aparte de que maquillas Tiene producto para el cuidado de la piel Entonces, también no está de más de que la gente se entere De que, ¿qué tú le mandas a hacer en casita? Para que así, como se van boniticas Como usted está, porque todo es bonita Y tú llegas hasta Harumi Y yo te decía, tú tienes como 18 Mentira, me engañaste Y ahora con esta pestaña y este maquillaje te ves perfecta ¿Tú puedes decir, tú te lo han dicho? Sí, antes cuando era pequeña Ok, entonces tiene como esas posiciones Entonces, coño, la gente dice Me gustaría verme como la dueña Me gustaría verme una piel así Me gustaría verme que cuando me maquille me vea así Porque muchas maquilladas no podemos ver bien Pero lamentablemente cuando nos quitamos el maquillaje Vemos el hombre sale corriendo Despavorido, mi amor Sí, eso pasa mucho Eso pasa mucho Entonces, para mantener esa magia ¿Cuáles son los consejitos que tú le das a las chicas que se dan cita aquí en Sabri? Lo primordial es el agua Tomar mucha, mucha agua Porque es lo que ayuda a la piel Luego, siempre digo agua micelar para desmaquillarte Luego tu jabón desmaquillante Tu tónico si tienes Si no tienes tónico te puede poner un hidratante O un ácido alurónico, una vitamina C Pero siempre me gusta como la limpieza Porque nosotros podemos tener para comprar muchos productos Hay otros que no pueden comprar uno, dos y tres Pero siempre le doy lo primordial Que es el agua micelar para no tapar los poros Para limpiar El jabón y azucamita hidratante Y su protector solar sobre todo En pantalla, junto con la explicación que ya está Están apareciendo algunas imágenes De lo que es el agua micelar Para quien no la conoce El desmaquillante y todo lo demás Pregunta del millón Ya que estamos hablando del cuidado de la piel Yo normalmente Y eso que me cuido No te puedo imaginar Que tanto Cuando yo llego a mi casa ahora, por ejemplo Me quito las pestañas Yo tomo Normalmente yo tomo una toallita De esas que vienen con aloe Con un montón de cosas húmedas Y me quito el maquillaje Y ya luego de eso es que me lavo mi rostro con cualquier Bueno, cualquier no Mis jabones espectaculares Es exclusivo para mi piel Para mi tipo de piel Exacto Pero puedo tomar esa toalla Como yo tengo tantas aguas micelar Que me regalan y me regalan Tengo muchas Es decir, puedo empaparla con la toallita húmeda Y quitarmela O tiene que ser única y exclusivamente Aparte con algodón Aparte con algodón Exactamente Ah, es decir que Primero me quito el maquillaje con mi toalla húmeda Exactamente Y luego me paso mi agua micelar Exacto Que lo he hecho así A veces Cuando estoy con tiempo Porque hay veces que estoy Y es increíble señores Que cuando yo me paso mi toalla húmeda Y luego me paso el algodón con agua micelar La cantidad de maquillaje que todavía no se saca Exactamente Y eso que yo no soy de la que me pongo muchas cosas Exacto A mí me hay como dos o tres cositas Pero imagínate entonces Cuando uno se coloca capas y capas y capas ¿Te has visto esos tutoriales donde hay personas? Por ejemplo, hay una china por ahí Voy a mandar el video Porque hasta lo guardé Para que lo vayan pasando a medida Que yo voy diciendo esto Oye, la tipa fea con coco Oye, y ella empezó a maquillarse Y a maquillarse Y a maquillarse Me amo Una princesa Una muñeca Entonces cuando uno se coloca capas y capas y capas Y capas de maquillaje Y polvo, corrector y color Y un montón de cosas más Entonces ahí la limpieza tiene que ser mucho más profunda Mucho más profunda Y detallada Y hay que cuidar la piel Porque cuando uno se está quitando tanta Esos kilos de maquillaje De la piel Entonces también podemos dañarla Exacto La agredimos Entonces ojo con esto señores Porque aquí en Sable Makeup Studio Aparte de maquillarte También te enseñamos cómo cuidar tu piel Y una vez más vamos a mencionar ¿Cuáles son los servicios que tenemos? Maquillaje para todo tipo de eventos Cosméticos Depilación en cera Más Tintado de cejas Y prontamente con Harumi Y prontamente con Harumi Te estendemos Eso es lo que yo se les olvidaba Sí, sí, sí Atención, atención, atención Ya amasá Porque ya no vas a tener que salir De la ciudad Para ponerte bella, hermosa, espectacular Y vamos a mantener los mismos precios Que en la ciudad No es decir No es que vamos a aumentarlo Porque venimos para acá No Y eso es que sacarte tu comisión Ahí como quiera Porque yo mismo Es decir No, a mí no me importa Es decir Yo soy de la persona Que me gusta lo que hago Y cuando yo disfruto lo que hago No lo veo como un trabajo Lo veo como una diversión Y aunque el margen de ganancia sea poco Que gracias a Dios Uno tiene suficiente Para uno darse ese lujo Porque lamentablemente Hay personas que no pueden darse ese lujo Cuando tienen que estar pagando local Y un montón de cosas más Pero lo vamos a hacer así De inicio por diversión Y saber a Dios Si terminamos, mi amor Comprando esta plaza completa Sí, porque uno nunca sabe, mi amor Mira ya como yo voy en Harumi Yo compré un local de 100 metros Y ya compré el del lado de 66 Y en la cuadra del lado Compré otro de 100 Entonces dime Dime Uno nunca sabe Así que señores Les invitamos a que pasen por aquí Y ahora vamos a dar contactos Redes, ubicación Y todo lo que tú necesitas Para que puedas venir A lucir siempre bella Hermosa, espectacular Y pagando lo justo En Sabri Makeup Studio Estamos ubicados En la General Eusebio Manzueta En la Plaza Reynoso 2 En el segundo nivel Llamasá Mi Instagram es Sabri Makeup Studio El número de teléfono es 849-857-0101 Así que llámalo ahora mismo Porque tú puedes También llevarte Muchas sorpresitas Con algunas de las Ofertas que tienes Sabri De vez en cuando En vez En esta cabina Para que así puedas Economizar mucho más Y llevarte tus regalitos Yo soy la que me encanta Dar regalitos Ahí en Hadoumibu Y dices No, de verdad que sí No, de verdad que sí Oye, allá llegan las Eso no lo hacían antes La gente que yo tenía allá Y mi hermana siempre ocupada Tampoco lo hacía Pero ahora yo estoy metida De cabeza, mi amor Y a todas mis clientas Le doy alguito Para que se lo lleve, mi amor Feliz y contenta Y así también lo pruebe Y si le gusta Lo puede comprar Porque dime Tú cómo vas con tu colágeno Te lo estás tomando Todos los días Tienes que meter con la Ah, verdad Sí, sí Aquí ya está Eso es nuestro bloque En nuestro bloque Que tenemos señores Ahora yo voy con una De las ofertas que tenemos En Hadoumibu Para que luzcas Como estas mujeres Siempre divinas Hermosas y espectaculares Y ya que estamos hablando Del cuidado de la piel En pantalla va a aparecer Una oferta Donde tú puedes Hacerte absolutamente de todo Por tan solo 3,500 pesos Marcando al 809-565-5224 O al 829-745-799 Vía WhatsApp Tú puedes aprovechar La oferta que está en pantalla Que va a ser válida Por una semana Desde hoy martes Hasta el próximo martes Así que a llamar Y economizar En Hadoumibu Dicente Donde siempre Te vamos a tratar Como una reina Y tú pagarás Como una plebe ya Y recuerda que Solamente voy a hablar Dos o tres cositas Con Sabrina Para empezar A dar los servicios En Yamasa Para que también Te tratemos aquí Como una verdadera reina Nos vamos a unas recomendaciones Cuando retornemos Vamos a disfrutar De un Preguntale a Baggi Y hablando de Baggi De Urbanation También te voy a decir Todo lo que tú puedes conseguir Aquí en Sarri Makeup Studio De Nature Me Y la cartera De productos Para tú lucir Siempre Es fenomenal Bonita Con energía Y con todo apretadito Cuando digo todo Es todo Así que no se muevan de ahí No se muevan de ahí Que ya volvemos Me comienza Comienza conmigo Bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito Allá la espera La belleza es mía Aparece Una oferta más De las que tenemos En Harumi Beauty Center Los teléfonos A tu disposición Toma una foto Para que marques 809 565 5224 Y 829 745 7926 25% Señores de descuento En la aplicación De la tostina botulídica Así como lo oyes Ya sea en las manos En los pies En el rostro O en cualquier parte del cuerpo Lo que te coloques 25% de descuento Con la maravillosa toxina Que puede Eliminar líneas Cuadalizarla Y quitarte Hasta 20 años de encima A llamar Y a economizar Con mía se espera La belleza es mía Hola amigos En Valle Rejuvenation Estamos súper atentos A todos los comentarios DM O cualquier pregunta Que tengan duda Acerca de cualquiera De nuestros productos Y hoy Me he tomado mi tiempo Para poder contestar Una a una Sus preguntas Vamos a ver Una de las preguntas Que más hacen Es la siguiente ¿Cuáles son los ingredientes De los óvulos Valle Rejuvenation? Y por qué son Una combinación Perfecta Excelente pregunta Los óvulos A base de plantas Totalmente naturales Traen nueve ingredientes Lo cual puedes Localizar Aquí en el lateral Donde puedes buscar Cada uno Cuáles son Sus bondades Estos nueve ingredientes De los cuales Hay aloe vera R-factor Safflower Este mona También tiene Azafrán Entre otros ingredientes Que juntos Van a hacer Que el torrente sanguíneo Se estimule Y por lo tanto Tu vagina Se rejuvenezca Apriete Y también puede hacer Una autolimpieza A ella le gusta mover 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 ¿Tú estás segura? Cuando te vayan a probar Los maquillajes Y las cosas Y se los vayan a llevar Porque cuando estás Con tanta gente ladrona Que hay mi amor En el país Y en el mundo Hay que tener un cuidado Señores ¿Esto qué es? Me molesta Que esto parece un pene ¿Qué es? No, eso es igual Un gloss Que para aumentar Los labios Ah, ok ¿Qué parece? Es una jeringa Ah, ya Ay, Dios mío Mi mente está morbosa Señores Oigan bien Esto es una jeringa Y yo lo veía Como un dildo ¡Qué fuerte! Dios Bueno, señores Aquí continuamos En Sabri Makeup Studio En la ciudad de Yamasa Y en esta ciudad Tú puedes conseguir El Honey Nature Para tenerlo todo duro Atención, hombres Para que este Palo siempre se mantenga Arriba buscando señal Pero también los hace Más inteligentes Mi amor Ponte de frente a la cámara Para que venga ese rostro También Aunque también te ves bien De espalda Pero no importa Vamos a ver el frente Señores Honey Nature Sirve para la inteligencia Regenera todas las células A nivel cerebral Ayuda que el Alzheimer No llegue a tu vida Ni el Parkinson Aparte de que van a uterir Todo tu sistema Te da energía Tú puedes estar desbaratado Desbaratado Mi amor Y te tomas Medio sobrecito Después del desayuno Por supuesto De Honey Nature Y te prendes Mira yo por ejemplo Que no hice Y en el día Yo estoy despierta A las 5 de la mañana Y mira la energía Que yo tengo Me va activa Y brinqué y salté Grabando un programa De ejercicio Que me dejé Oye me dejó muerta Pero aquí estoy En llamadas Vine y aquí estoy Y vamos Súper emocionada Con todas las cosas Que estamos haciendo En Sabri Makeup Hay buenas Buenas energías Buenas vibras Entonces señores Y También Atención Porque tanto para hombres Y mujeres Esto te abre El apetito sexual Hace que tú seas Como más Cariñosito Cariñosito Que esa líbido Se encienda Y que lo hagas Con gusto No por complacer Porque oye Que fuerte Entonces hay que hacerlo Por hacerlo ¿Verdad que no? Si usted no tiene ganas No haga nada Porque eso con gusto Que se hace Para disfrutarlo Porque cuando usted Lo hace con gusto Es que le saca beneficio A la producción De serotonina Endorfinas Y todas las hormonas Que se producen Durante el acto sexual Aparte de todas Las calorías Que tú quemas Y aparte El bienestar general Que te da Que duermes Como una bebecita O un bebecito Después de Eso es a nivel De Honey Nature Tenemos el Valle Rejuvenation Mujeres Hay seducto vaginal Hay que darle Mantenimiento Así como usted Lo usa Para muchas cosas Hay que darle Mantenimiento Porque hay Bacterias también Que se pueden transmitir Por cualquier cosa El agua El pantalón El panty Cualquier situación Que se le pueda presentar A usted Cuando la depilan Cuando usted se pone Cualquier crema Son elementos Que pueden alterar Incluso el pH Del ducto vaginal Con Valle Rejuvenation Nada de eso Además de que Aquí viene lo bueno Aprieta Hace que esos anillos Ese músculo De ducto Se contraigan De forma Así esporádica Y que se Fortalezcan Y que cuando Tú tengas Ese encuentro Íntimo Tu marido Diga Dios mío Mija ¿Qué es lo que De el cuidado Cuidado íntimo? Aquí tenemos Para ella Y para él El Valle Láctico Que son los jabones Que van a hacer Que eso se mantenga Siempre fresquecito Sin malos olores Y demás familiares Señores No sé si decirlo Porque se dio una falta Como de ¿Cómo se dice? Como de De discreción De mi parte Pero es que Hay cosas Que no se puede Quedar callada Oigan bien mujeres Yo tengo como 1800 mil años Que no hacía nada Porque digo No Ya Yo no voy a estar Teniendo Soco Estos delincuentes Mi amor Que lo que quieren Explotar a una Y solamente Utilizar a una Pero nada de nada No se manifiestan Con un diamantico No sé Algo tuve Como que te motive Pues que pasa Yo dije Bueno Hace tanto que no Bueno Y tengo siempre Tanta presión De algunos pretendientes Le hice caso A un venezolanito Que de vez en cuando De cuando en vez Yo hago algo con él El tipo es un adonis Porque es una mezcla Entre venezolano y italiano Que es aquí Pero el tipo es bello Y el tipo siempre Ha sido muy higiénico Pero Muy Él es como muy Cauteloso ¿Por qué? Porque yo nunca Le he preguntado Nada acerca de su vida Y a mí no me importa Pero parece que el tipo Tiene novio O es casado Una de dos ¿Por qué? Porque Mía ¿Qué hace? Yo aquí en mi casa ¿Quiere que pase por allá? Mi amor Tengo que estar En una hora En casa de mi hermana Eso fue un domingo Tengo que estar En una hora En casa de mi hermana Porque yo cocino Los domingos En casa de mi hermana No, no Pero yo paso De un puntito Oye La falla Dios mío Pero mi amor Si vamos a hacer algo Tiene que ser Para que lo disfrutemos No, no, no Yo lo que quiero Es tener tú Y yo Ay Pero qué fuerte Pero bueno Me prendió el muchachito Imagínate Tanto tiempo Sin hacer nada También pasa El muchacho Mi amor Parece que Se levantó Y no se bañó Digo yo Porque el olor A sudor Se le sentía Entonces como Qué desagradable Señores Anden con su Bageláctico Y para cuando Se le presentan Esas cosas Usted haga así Y ya está Que eso va a hacer Que eso huela bien Ónchale Qué fuerte Cuando yo sentí Este olor Como a mocato Ese olor Como a sudor De una noche Mi amor Mira Mi mamá No me acaba de llamar No puedo hacer nada Y me tuve que Largarlo Y lo tuve que devolver Porque dime Así no Mesos sin hacer nada Para hacerlo así Malhecho No jamás Se equivocaron Señores Y para terminar Continuamos con el colágeno Habla del colágeno Tú que estás estudiando Cosmetría Importancia De empezarlo a utilizar Después de los 22 y 23 No te ayudo Atención El colágeno Es una proteína Que cuando nacemos Su producción es A millón Por eso es que la piel Es como la de esta niña Que los poritos No se ven Ni una sola línea Marcada por ningún lado Y esta piel llena de vida Pero que pasa Eso a nivel de cutáneo A nivel ocio A nivel de músculo A nivel de órganos El corazón funciona bien Los pulmones Señores La masa muscular Súper fortalecida Pero que pasa Cuando ya pasamos De los 20 Que esa producción De forma natural Empieza a disminuir A los 21 22 23 No se nota Pero ya está Menos la cosa A los 25 26 27 Una línea Otra línea Pero nadie le presta atención Ya uno se cansa más Nadie le presta atención Hay más fracidez Nadie le presta atención Los huesos empiezan a sonar Nadie le presta atención Los ojos La lengua Los dientes Hay colágeno En todas partes ¿Qué pasa? Que ya a los 30 35 Ahí aparece todo Y usted dice ¿Qué me pasa? Mi amor Que ya no se está produciendo El colágeno De forma tan rápida Como a los 20 A los 18 Entonces Hay que tomarlo Como suplemento Para evitar Que todo eso Que yo acabo de mencionar Salga a destiempo Y aquí en Yamasa En Sabri Makeup Studio Te puede conseguir también El colágeno De Nature Me Que eso contiene Absolutamente de todo Si tú quieres más información Los teléfonos De Sabri Makeup Studio Están apareciendo en pantalla ¿Cuáles son? 849-857-0101 O al DM en Instagram Sabri Makeup Studio Así que llamen Ay me encanta Esta pega de pestaña Llamen a Sabri Makeup Studio Para que puedan adquirir Cualquier producto De Nature Me Para que puedas Tener mejor calidad de vida Juventud, belleza Y más disfrute de ella Esta es la Esta es la pega que yo uso Esta es la pega que yo uso Me lo voy a dar mucha publicidad Si usted la quiere Venga aquí Pregunte y ya está Señores Ahora sí Vamos a conectar Con uno de los procedimientos Que tenemos en Harumi Beauty Center Para que tú puedas así Lucir siempre fenomenal Como Sabrina Y todas las que están aquí Incluyéndome a mí Así que cuando vuelvan Cuando volvamos Cuando retornemos Vamos a ver a Sabrina Realizando un maquillaje Completito Aquí tenemos a la modelo ¿Cuál es tu nombre mi amor? Hola Bueno Yanely Tú vas a ser la modelo En el día de hoy En manos de Sabrina Para que este público Sepa lo que pueden encontrar Y cómo pueden salir de aquí Así que no se me manden Arco mandibular El perfilamento mandibular Es un tratamiento De medicina estética facial Que consiste en definir El contorno facial El mentón Y el arco mandibular A través de pequeñas Infiltraciones De ácido hialurónico Retornando así La belleza A tu rostro Y dejándote Una piel Más tersa Y juvenil A ella le gusta Mover A ella le gusta Mover Con mía La belleza Es mía Con mía La belleza Es mía Mía se está preparando Para otro programa Bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza En el perfilamiento Del arco mandibular Esta intervención Es de carácter Ambulatorio Por lo que no requiere Ningún tipo De ingreso Hospitalario Por vía tópica Se aplica Una pomada Anestésica Que evita Que el paciente Pueda sentir Molestias Durante la aplicación Del tratamiento Los resultados Son inmediatos Naturales Y duraderos El ácido hialurónico Sustancia A utilizar Para el perfilamiento Mandibular Es una molécula O componente Que se encuentra De forma natural En el cuerpo humano Y que tiene La capacidad Para atraer Y retener El agua Lo que hace Que los tejidos Se mantengan Hidratados Y en buenas condiciones Durante el proceso De envejecimiento La presencia De ácido hialurónico En el organismo Disminuye Progresivamente A un ritmo De que A los 50 años De edad Solamente Nos queda La mitad De este componente En nuestro cuerpo Como consecuencia La piel Pierde hidratación Y por lo tanto Elasticidad Y firmeza Tornándose Más flácida Y permitiendo La aparición De arrugas Mía se está preparando Para otro programa Bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza Se comienza Con mía Bien arreglada Vestida Y alborotada Y dándole Al menejito A ella le gusta Mover Móvelo A ella le gusta Mover Con mía La belleza Es mía Con mía La belleza Es mía Mía se está preparando Para otro programa Bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza Se comienza Con mía Bien arreglada Vestida Y alborotada Y dándole Más información Haz tu cita Al 809-565-5224 O al 829-745-7926 Harumi Beauty Center Tu centro de estética Y spa A ella le gusta mover Móvelo A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover A ella le gusta mover Yeah yeah Le voy a decir La tarita A Dalí A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover A ella le gusta mover Yeah yeah Con mía La belleza es mía Con mía Con mía Comenzar a maquillarla Me gusta hidratarla tía Con una aguita Thermal Y esto con el aplicarle Un poco de iluminación Que ejercicio es diversión Belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza Con mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover Yeah yeah Con mía se espera La belleza es mía Un poco ligerito Porque ella le gusta Ella no es de maquillar Sí, vamos a maquillar Le gusta suave Vamos a difuminar la base A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover A ella le gusta mover Yeah yeah Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía ¡Oh! ¡Mía se está preparando Para un programa bueno Vives y sus diversión Belleza, entretenimiento La belleza es mía La belleza es mía Con mía Bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover ¡Móvela! A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover A ella le gusta mover Yeah yeah Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía Ahora voy a poner un poco de corrector Para darle también luz Bueno, darle también luz ¡Muy bien! ¡A ella le gusta mover! ¡Móvela! A ella le gusta mover Yeah yeah A ella le gusta mover A ella le gusta mover Yeah yeah Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía ¡Mía se espera! Bien arreglada A ver Luz a la nariz Yeah yeah A ella le gusta mover Yeah yeah Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía Es el conter, ¿no? 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 Es el conter. Es el conter, ¿no? 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 Con, ¿no? Es el conter, 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 ¿no?